Música Los usuarios de nuestro municipio han estado muy atentos por la necesidad de la electrificación que la necesitan en sus casas, pero hoy en día, de ver este proyecto que ya es una realidad, están muy felices, porque creo que es uno de los factores más importantes en nuestras comunidades, es la electrificación. Música Muy, muy contento, significa desarrollo, significa mejorar la calidad de vida de estos hermanos nuestros, de estos convencionistas, que hace muchos años estaban esperando este servicio, por eso les ratifico, reitero, que mejora las condiciones de vida de estas personas que tenían ese sueño hace muchísimos años, y hoy día, gracias a la gestión de centrales eléctricas de Norte de Santander, gracias a sus municipios y a su gestión, que veían lejos este gran proyecto y que hoy día es una realidad. Música Este proyecto le da un avance muy importante a nuestro municipio, ya que se logra demostrar el desarrollo en las comunidades rurales y más lejanas que tiene nuestro municipio, como lo es las comunidades del corredimiento de San Francisco y el corredimiento de la Cecilia. Para ellos significa desarrollo, sin duda alguna, la electrificación va a generar desarrollo a estas comunidades, significa esperanza y por supuesto, en este marco de paz, pues también significa llevar la paz a esas comunidades que han estado, digamos, históricamente abandonadas, históricamente olvidadas. Música Es uno de los proyectos con mucha más satisfacción que se va a recibir en Acarí, hay que decirlo que en cuanto a veredas está una totalidad, pero aquí estamos hablando de 111 familias que van a ser beneficiadas con este hermoso proyecto, y que la verdad, eso es como uno de los mejores pasos que podemos estar dando. Música Algo muy bueno, porque pueden contar con, pueden tener proyectos productivos, pueden tener muchas familias que no tienen el televisor, pues ya pueden contar con un televisor, con su nevera para guardar sus alimentos, este, los niños también pueden contar con internet para hacer sus trabajos, y algo muy bueno que nuestra comunidad está esperando. Música 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 Música